¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Bua Choli, me he dado cuenta de que el mundo es más injusto ahí. Yo nacido en Baraga y soy el puto amo. Y tú, como ha nacido en Neguri, eres una puta full, ¿me entiendes? Bua chaval, ¿es verdad? ¡Eres el puto amo! ¡Vamoooos! 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 Bua chaval, que mi momento ciclán. Atiende, vamos, que estás hablando con el puto amo. Te voy a dar yo puto amo. John Andergarcia, escúchame. Que he venido a visitar a tu tío a la cárcel y no tengo como volver, que hay huelga de autobuses. Así que tienes que venir a buscarme a Basauri, pero ya. Bua chaval, te he ido a por mi vieja, pero ya. Que Basauri no es como Baraga, es un sitio todo chungo. Que no tiene ni más Tender. Ya te digo. Piensa, John Andergarcia, ¿qué haría el Bindi ese? A mí también me da mierda, Basauri. Pero si quieres ser el puto amo como yo, tienes que ir ahí y rescatar a tu madre, John Andergarcia. ¡Sori, ya has oído al Bindi ese! El John Andergarcia va a ir a Basauri a rescatar a su vieja. ¡Pum, pum! Ya tenemos las provisiones todo cicladas para sobrevivir en Basauri. Unos CDs del día y tiesto, dos cajas de Red Bull y unos doritos. ¡Gran pavo, que tengo mogollón de miedo! ¡Que Basauri está más o lejos! ¡Que dicen que desde allí no se ve ni la Torre del Berg! ¡Fijo que os destruyen! Atiende, princesa, que si no vuelvo y te quedas sin el puto amo, quiero que seas feliz. Te dejo que te cases con el Bindi ese o con el Fernando Alonso. ¿El Fernando Alonso? ¡Qué guapo, chaval! ¿Qué? Y ahora, Chori, vamos a rescatar a mi vieja que soy el puto amo y nada puede detenerme. Atiende, Chori, que la peña de Basauri es mogollón de distinta a nosotros. ¡Johnny, eres el puto master! ¡Venga, venga! Guau, chaval, sí que es chungo Basauri, la peña es una full. Atiende, Chori, que aquí la peña está mazo confundida. No conocen el Red Bull ni al DJ Tiesto. Seguro que no conocen ni al Bindi, Echel. Y voy a ir reventándola por todo Basauri. ¡Que pan, que pun! Guau, chaval, ¿se has oído? ¡Que pan, que pun! En vez de que pin, que pan. Habla de un idioma todo raro ahí, ¿que no? Atiende, Chori, que aunque Basauri es chungo y Yoran tiene el cerebro todo ciclado y va a encontrar a su vieja fijo. ¡Encontro, mogollón! Guau, chaval, ¡estamos mazo perdidos! ¡Que esto no es como Baraga, que ves ahí el Mar Center para orientarte! Atiende, Chori, que Yoran está todo desesperado y va a hacer algo que no haría nunca. Pavo, tienes que ayudarme, que mi vieja está todo perdida en la cárcel de Basauri. Tengo que ir a rescatarla. ¿En la cárcel? Tranquilo, chaval. Precisamente llevo un buen rato siguiendo tu coche y te voy a acompañar. Te has saltado todos los semáforos de Basauri. Te has pasado todos los límites de velocidad y decibelios. Te va a caer una buena. Guau, chaval, que fuller Basauri, que te hacen ahí todo presidiario por nada. Chori, pavo, ¿no sé para qué hemos venido aquí? Ya te digo, chaval. Yo tampoco me acuerdo. ¿Chonander García? ¿Con qué vienes a buscarme para no coger un taxis? ¿Y te tengo que sacar del calabozo pagando una fianza? Vieja, no me destruyas, que es una misión de rescate no ciclada y ha habido complicaciones o chungas. Te voy a dar yo a ti misión de rescate, tonto linao. Venga para casa. Atiende, Peña, que Yoran ha vuelto a baraca. No. ¿Sabes, Chori? En todo este tiempo todo largo que he estado fuera he aprendido una lección mazo importante. No voy a salir de baraca nunca más. Si yo lo estoy pasando todo mal en un sitio mazo chungo como Neguri, y te pido ayuda como tu vieja, ¿no vendrías a rescatarme? Fijo que no. ¿Y es que me destruyan por no salir de baraca? Iris el puto amo. ¡Vamos! ¡Vamos!